En lo que son nuestros atractivos, que son la Casa de la Puna y el Pueblo Perdido de la Quebrada, tenemos propuestas para las familias, va a haber títeres, distintos ballets, bueno, gastronomía en lo que es la Casa de la Puna y el viernes la peña. Y de ahí tenemos actividades extraordinarias en lo que es distintos puntos de la ciudad. Una y no menos importante es el concierto extraordinario en la Iglesia del Carmen y San José, que es el viernes a las 20 horas. Es gratuito, así que los invitamos a todos. Viene la orquesta de Chilecito, vienen los coreautas catamarqueños, han sido invitados a participar, y los jóvenes de La Rioja. Hay distintas propuestas a las 20 horas, repito, así que eso está lindo. De ahí lo que es el sábado, hay una propuesta del coro municipal en el Paseo de la Fe, y también tenemos distintas actividades, perdón, que me puedo tener miedo, en lo que es la... Tranquilo, usted sabe cómo se maneja, ¿no? Sí, sí, no, hemos puesto distintas visitas guiadas en lo que es la Catedral Basílica y la Iglesia de San Francisco. Durante las mañanas y las tardes, para que quienes nos visiten o quienes no conozcan y quieran llegarse, puedan hacer. Bueno, estas posibilidades que se brindan también con un compromiso en conjunto entre la provincia, con la Iglesia Católica también, con otros cultos que están buscando el desarrollo de esta semana. Sí, nosotros desde lo que es la capital, hemos compartido también a nuestra página web, que es sfbc.travel, las propuestas de la pastoral, que son distintas, digamos, y las sumamos porque forman parte del todo. Y además tenemos, por ejemplo, la obra de Hamlet, de Martín Pescador en la Casa de la Puna, para quienes no quieran optar por la parte tan religiosa, así que hay para todos los gustos, la verdad. ¿Antonio era fundamental el trabajo con el sector privado? Sí, la verdad es que estamos trabajando fuertemente desde la dirección de turismo con ellos, con los hoteleros, con los gastronómicos, para que todos los que nos visiten estén al tanto de las propuestas, para que nos elijan de antemano y también, como digo, siempre para que la gente de aquí conozca las propuestas que tenemos, los atractivos, los apropien, porque tenemos una capital bella. Digo, o sea, no nos damos cuenta que no todas tienen senderos, tenemos diques, tenemos verdes, tenemos de todo. Así que, bueno, para disfrutar en familia, con niños, hay lo que es turismo aventura, más tranquilo, lo cultural, etc. Bueno, y las alternativas con las que vienen trabajando ustedes, el tema del bus, el tema de las bicicletas, que siguen funcionando muy bien. Sí, lo que son nuestros servicios turísticos, los que nombrabas, venimos estables en todos los fines de semana largo, el bus va a estar todos los días por la mañana a las 9 y el sábado por la tarde. De ahí lo que son las bicis, la opción es el alquiler para autogestionar, digamos, la visita, o coordinar una visita con guía. Así, si vienen en familia, en grupo de amigos, etc., recorren la ciudad con alguien que les va contando y les va mostrando distintos puntos de interés. ¡Gracias!